Eso, por supuesto, forma parte de la discusión interna de la Unión Vecinal. Para nosotros está vigente el acuerdo que hicieron en su momento el presidente de la Unión Vecinal, el doctor Junco, junto a Eduardo Valle, y por nuestra parte, Eduardo Fogresi, y el presidente del partido, Fernando Trusendi. Cuando, en virtud de que los dos pertenecemos al espacio provincial Unión por Córdoba, entendíamos que era bueno, de alguna manera, sellar ese acuerdo en la ciudad de Córdoba, bueno, y así se hizo, y para nosotros eso está plenamente vigente. A ver, paremos acá. Bueno, pero entonces, si el propio Junco firmó el acuerdo, no corresponde para nada el hecho de que se ponga en una asamblea la posibilidad de que la Unión Vecinal vaya por su cuenta, o que la Unión Vecinal vaya con el partido Cambiemos. Acá lo único que cambia es una figurita por otra. Bueno, lo sacamos de la escena a Eduardo Valle, porque él no quiere, lo ponemos a Horacio Latimor, y por el acuerdo sigue vigente, bueno, y se verá cuál de los dos, entonces, está en mejores condiciones para ser el candidato de Unión por Córdoba. Así es, de manera oficial, y para nosotros nada cambió, digamos. Obviamente nosotros estamos al tanto y seguimos a través de versiones periodísticas este estado de asamblea de la Unión Vecinal, pero repito, el acuerdo es el que está vigente y el que se hizo en Córdoba, ¿no? Por otro lado, ustedes yo sé que manejan sondeos y manejan encuestas acá, recién el doctor Juncos habla de que la imagen del ingeniero Horacio Latimorri supera tanto a Eduardo Fuereci como hasta la imagen del actual intendente Pedro de la Rosa. ¿Ustedes manejan este tipo de sondeo de encuestas? No, no, para nada. Bueno, nosotros no tenemos, pero no nos extraña, digamos, que el ingeniero Latimorri mida bien, ¿eh? Ellos tendrán, bueno, tendrán, este, obviamente las razones para afirmar eso, digamos, a nosotros eso no nos consta, pero, pero repito, de ninguna manera nos extraña que el ingeniero Latimorri mida bien. Bueno, a ver, yo de esto entiendo poco y nada, por eso pregunto, y a veces si pregunto burdamente ustedes me corrigen. Bueno, en la última elección, en la última elección hubo muchos votantes que dijeron que el de mejor imagen era, eligieron Latimorri, sin embargo, no lo terminaron votando ni lo iban a votar, o sea, en una elección, o sea, la buena imagen, ¿se corresponde finalmente con los votos a la hora de abrir las urnas? No, 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 de ninguna manera, digamos, si bien es un dato que obviamente tiene su peso, digamos, la imagen positiva a veces no se traduce en intención de voto porque al momento de votar la gente también hace otra valoración, además de la persona en cuestión, digamos, si en ese sentido, más allá de que el ingeniero Latimorri es también, además de tener una buena imagen, yo creo que también es un muy buen candidato porque es un hombre que ha estado mucho en la administración municipal y que conoce y que ha pasado por ella de manera escritosa, esto está claro, digamos, pero no necesariamente la buena imagen se corresponde con, o se traduce a voto, y de hecho lo veíamos, qué sé yo, a nivel nacional lo vio muchas veces con la doctora Carrió, ¿no? No, usted, concejal Mirinda, me está diciendo que en caso de que el ingeniero Latimorri vaya como candidato a unión procurada, usted lo votaría. No, yo le estoy diciendo que es un buen dirigente y que es un buen candidato. Ni un espacio político, el espacio en el cual yo munito, no tiene ninguna duda que el mejor candidato para nosotros es el licenciado Foresi, pero nosotros somos respetuosos de los acuerdos y todavía, todavía falta presentar el frente y la etapa que le sigue es la de la elección de los candidatos. Pero usted va a votar el candidato a unión procurada. Nosotros tenemos que ser respetuosos de los acuerdos, digamos. Si yo tuviera que elegir, queda claro, digamos, todo el mundo lo sabe, no tiene sentido que yo haga una negación de esto, que mi candidato es Eduardo Foresi, pero también respeto que otros integrantes del frente tengan o pretendan otros candidatos, eso es claro, y es totalmente aceptable, digamos, una cuestión. Yo consulto porque en el caso de que, a ver, o sea, ustedes son verticalistas, también escuchan las bases, seguramente yo creo que hoy por hoy pensar de que haya otro candidato que no sea Foresi, cuesta creer, pero en caso que no sea Foresi el candidato, ni siquiera lo pongo a la timore, que sea otro el candidato, no sea Foresi, si es candidato de unión procurada ustedes lo van a votar, o si no, porque no puedo pensar de que los justicialistas voten al candidato del PRO de Cambiemos. A ver, esta discusión, nosotros habíamos hecho y hicimos una evolución, digamos, una evaluación del escenario electoral que viene, en donde tenemos claro que para enfrentar al oficialismo hay que armar un buen frente electoral. A partir de allí el partido es justicialista y con eso...